Por primera vez en la historia de la medicina y de la psicología, científicos colombianos que se niegan a suministrar sus identidades y prefieren por prudencia y seguridad permanecer en el anonimato, han sintetizado en laboratorio una extraña molécula que en sí misma es un ente destructivo, que en su conformación y carga genética es una mezcla inesperada de virus, bacteria y sustancia activa que afecta no solo los organismos vivos, especialmente el humano, sino la psicología y la salud mental de la gente. Jamás en la historia de la ciencia se había logrado encontrar un elemento tan tóxico, viral, nocivo y contaminante como este que genera enfermedades físicas, mentales y judiciales. La extraña molécula que se reproduce rápidamente corrompe todo lo que toca y produce una extraña sintomatología en los infectados. Física y psicológicamente en los enfermos todo se vuelve falso, canas falsas, diplomas falsos, promesas falsas, encuestas falsas, falsos positivos, falsos partidos de centro. El virus bacteria todo lo tuerce, contamina personas, instituciones, multitudes, medios de comunicación. Es una verdadera pandemia física y sobre todo moral. Muchos enfermos corrompidos por la molécula terminan cometiendo delitos o huyendo de la justicia. Todo lo que toca lo sala, lo pudre, lo corrompe. Los científicos que han descubierto esta molécula inicialmente conocida como U1-RI2-B3 aseguran que por ahora el mal no tiene cura y que es resistente no solo a los antibióticos sino a la justicia. Los académicos han dicho que la única manera de borrar su toxicidad y el odio que maneja es no votar por esa molécula el 27 de mayo.